Gracias. Bueno, niño, antes de que termines el día de hoy, hay una persona que te quiere dar una bonita sorpresa. ¿Vale? Aquí viene, también quiero dar solución. ¡Necesita esa palma! ¡Ya! 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 ¡Necesita esa palma para vencer al chavo! ¡Qué bien, hijo, que te queremos cantar esto, porque Bolivia te queremos muchísimo! Azul, azul, azul y a tu zona. ¡Eso, Albaucho! Esa palma que así está. ¡San, san, san, san! ¡Sensual! ¡Eso! ¡Eso es igual! ¡Sensual! Tu movimiento, mi sexy. Tu movimiento, mi sexy. Ya me sentía la situación contigo, porque eres una bomba para bailar. Es una bomba. Cada cosa aquí es una bomba. Para mi amigo es una bomba. Mi amigo que polvo baila así, así, así. Hace lo otro, una mano en la cabeza. ¡Como hace! Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora que se me llega, dice suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Vivo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Un movimiento sexual, un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se queda su relación con Kiko Que es una misma para bailar el vestido Para arriba del vestido Toda la mujer, todo bailando Toda la madre, todo bailando Toda la madre lo pone Y ahí al ingenio lo pone Y esa salud lo pone Pero todo se acaba Y acaba, 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 acaba Y acaba, acaba Y acaba, acaba Y acaba Y acaba, 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 acaba Y acaba, 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 acaba Un aplauso a Kiko Una sorpresa muy bonita Una sorpresa de un boliviano De un boliviano que quería llamar, de un internacional Porque, mira que en el mundo no conoció la bomba Pronta, hasta la segunda carga Y no al azul Muchísimas gracias Que sea el mejor y la mejor Y sea el mejor Que sea el mejor Y por favor Se te lo hagan Gracias Gracias Gracias